Aviso. Este video puede contener lenguaje fuerte e imágenes que pueden considerarse ofensivas. No apto para todo público. No nos hacemos responsables por su mal uso e imitación imprudente. Está bajo su criterio continuar viendo el video. Por fin, se acabó ese juicio el diablo. Funky ahí me escribió por whatsapp. ¿Y qué es lo que quiere Funky? Que me está insistiendo tanto y de que ponga la noticia. De que ponga la noticia. No me pones la noticia. ¿Qué vaina es? Muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos a otra entrega de su noticiero Canal 7. Estamos aquí en vivo desde los alrededores de la empresa radio televisora Canal 7. donde estamos presenciando lo que parece ser un altercado el cual involucra al prófugo de la justicia desde hace más de 10 años Pablo Porfirio Peralta Adames, alias Papo, que según investigaciones es hermano del mismísimo César el Abusador. Este señor de la droga, maestro del engaño, ha estado encubierto como un empleado normal por más de 5 años sin levantar ningún tipo de sospecha. Mientras controlaba toda su red de narcotráfico, tráfico de personas, múltiples fraudes piramidales y según investigaciones recientes, ha salido a la luz que es la conexión directa entre República Dominicana y la empresa brasileña Odebrecht. También se cree que es una de las mentes maestras tras el entramado delictivo que hoy se conoce como el caso Medusa. También se le acusa de fraude multimillonario al Banco Central de la República Dominicana que una de las repercusiones del fraude fue el famoso quiebre del Banco Baníter. Se cree que fue el responsable de que hayan puesto como procuradora general a Jan Adán Rodríguez en el anterior gobierno. Y además, es el responsable de que ahora mismo usted está viendo este video y diga, ¡el diablo! ¿Y qué lo qué con Papo? ¡El diablo! ¿Y qué lo qué con Papo? Tenemos más detalles con el jefe de brigada encargado del caso, el señor Mono Policía que se parece a Donkey Kong. ¡Adelante! Eh, sí, buenas. A nosotros nos llegó una llamada anónima de un supuesto Domino Pizza. Sí, un tal Domino Pizza que nos mandó a buscar a un pipero que estaba incomodando a los vecinos. Con una metedera de hierba. ¡Sí, un bajo a hierba! Entonces, el que llamó se refirió a él con el nombre de Farmacia Carol. Sí, dije que porque vendía muchísima droga, entonces tú sabes que Farmacia Carol, vaina. Lo que nosotros pensamos fue que era un pleito entre los mismos Wellington de la zona y que se chivatearon entre ellos. Tú sabes que siempre cuando hay un lío, ellos se chivatean y todo se va a la mierda porque ellos no se saben quedar callados. Yo no voy a poder creer que esos son los mismos dos tipos que le mandaban fotos huevo al cuero de Candy. Yo vi huevo. Yo no puedo creer que sea eso, tígeres. Yo no puedo creer que ahora vendan hasta droga ahora. Yo pensaba que era el típico vicioso de estos, que huelen tíne. Yo creía que eran un par de hueledores de tíne, que no tenían cuartos para hierba, que consiguieron para comprarse un bate y empezan ahí a dájale. No le dio a los otros viciosos y todos se los chivatearon, porque tú sabes. Entonces, por eso yo fui con poca gente, porque yo creía que era algo de Wellington, algo de viciosito. Sí, algo, un casito menor, una vainita, pero cuando yo llego al lugar, el prietico se nos escapa por la puerta de atrás, normal. Ellos siempre se van. Los ayudantes míos le cayeron atrás y yo tenía un juicio por Zoom y vi la computadora del prietico y aproveché. Yo me entré a mi juicio, yo conté todo lo que yo tenía que contar y entonces yo recibí una llamada telefónica. En medio del juicio a mí me llamaron. Sí, que me estaban diciendo que hallaron al prietico. Entonces, yo tuve que salir corriendo porque encontraron al prietico. Sí, entonces yo tuve que dejar el juicio. Entonces, en la misma llamada a mí me dijeron quién era, que nosotros estábamos cayéndole atrás. A mí me habían dicho que no era un bebé droga cualquiera. No, no, un prietico cualquiera. Que no era un bebé droga prietico, de guaricano cualquiera. Entonces, cuando nos dijeron a quién le estábamos cayendo atrás, nosotros procedimos a llamar hasta la fuerza aérea. Es que era fuerte. Mire, nosotros allanamos el Canal 7 entero. Yo mandé a Cuatro Cabos para allá y yo no sé cómo esos Cuatro Cabos no se terminaron de morir. Porque para allá tuvimos que llevar a la fuerza aérea. Íbamos a llamar a los bomberos, pero ¿para qué? Porque mire, es un hombre peligroso que está trincherado ahí en el Canal 7. Mira, eso no es fácil. Bueno, mano, mire. Eso lo viola a usted. Yo le puedo asegurar a ustedes con toda seguridad de que todas las alegaciones de corrupción son infundadas. Eso es mentira. En el Canal 7 no se vende ninguna droga nada, coño. Y este canal no lo hizo ningún maldito Odebrecht. Eso es mentira. Pero, pero, don, nadie ha dicho nada de eso. ¿De dónde usted sacó eso, don? Eh, no, no, no. Es que usted sabe que Eta y Nuria atacan demasiado a uno. Sí, don, está bien, está bien. Pero ahora díganos cuáles son sus declaraciones. Es que eso es mentira. Aquí no se peganió ningún tiro nada, ningún David Ortiz, en ninguna avenida Venezuela. Don, pero es que nadie está hablando de eso. Coño, mentira del diablo. Que Eta y la otra se enfocando a uno. Siempre. O que vamos a contar la droga. Aquí no hay ninguna droga. Yo soy un hombre enfermo, coño. Pero, don, que ahora yo tengo miedo de dormir en bolsa porque ahorita se suelta la policía y ya estoy ahí en la noticia en cuero yo. Pero, don, que no es eso. Daniel lo está inculpando a usted. Tú sabes lo grande que es eso, que tengo que dormir ahora en jean. Por si acaso vienen y que buscame. El ministerio. Que a Jenny le gustan los gordos empresarios, eh. Eso es lo que ella busca. Jefe de la canal 7 presos por droga como Jean Alain. Pero, don, a usted nadie le ha dicho nada de eso a usted. Usted está como asustado. Estoy sofocado. Ahí está la gente de Nuria que no salen de mi casa. En los techos encaramados. A ver si encuentran algo. Don, jejeje. ¿Y cómo usted sabe que son los de Nuria esa gente? Porque los de Alicia son flacos. Y se meten por los valutres y no pueden salir a la puerta. El otro día yo encontré a tres metiéndose por el cuarto del medio, por la ventana. Porque caben, porque son flacos. En mí no me pregunten por ningún César. Que yo no conozco ningún César y ningún abusador. ¿Y qué fue? ¿Pero tú estaba bien? ¡Pero Dios mío! ¿Y dónde diablo era que yo estaba trabajando? Dios mío. ¡Pero el diablo! No, pero todo lo último. Pero... Y hasta aquí la emisión vespertina. Siga en sintonía con nosotros para más detalles sobre este caso. El cual podría quedar como uno de los casos de corrupción más grandes de toda Latinoamérica. Para Noticias Canal 7... Yo no soy... Alicia Ortega. ¿Qué? Pero... Es que yo sabía que ese canal estaba lleno de delincuentes, de drogadistas, de hueledores. Yo lo dije en el juicio. Cuando yo busqué la tarima y los instrumentos para hacer desorden en la corporación de Lu... Eso era un bajo aperito insoportable. Eso era un bajo a droga que había y venía de ese canal, del Canal 7. Pero eso está bueno. Esto está muy bueno. Déjame yo llamar a Chiriu que tiene que estar ahí metido en ese lío. Para que me diga bien. Porque a mí no me pueden dejar con el huevo casi venido. A mí hay que terminarme esta paja ahora aquí. Oh, dime Shao Kahn, ¿cómo estás? Cuéntame a ver. Aquí que estaba viendo la noticia que estaba pasando en el Canal 7 y oye. Dos cosas. Primero. A mí hay que explicarme qué es lo que está pasando. Punto por punto todo lo que está pasando en el Canal 7. Y segundo. Yo solo meto a esa reportera. Muy duro yo solo meto a esa reportera. Mira Shao Kahn. Aquí han pasado tantas vainas que hoy yo me estoy enterando de todo. Yo vivía en una mentira era. A mí nadie me dice nada. Nada. Aquí pasa de todo. Y yo no me entero de nada. Aunque yo te voy a decirte una cosa. Aquí lo que viene es poderlumbre. Maldicho. Porque la gente que viene aquí huele a peo. Huele a mierda. De acabar de cagar. A peo huele. Siriu. Siriu. Me estás mareando y hablándome de peo. Cuéntame. Cuéntame del principio que te estoy diciendo. Cuéntame. Está bien. Está bien. Mira. Sucede que ayer en la noche me llama Manuel. Porque yo no sabía que Manuel bregaba con bruja. Yo no sabía. Oye me llama y él me dice que la noche antes él se soñó con diente, con carne, con vestidos de novia y con perro prieto. Yo de una vez le dije tú estás consumiendo droga. ¿Cómo tú me llamas a las 8 de la noche? Hablame de perro prieto y diente y monja. Que supuestamente me estaba diciendo él. Esas eran las formas que cogían los vacas en la noche. Y que él se soñó con eso y que yo que tenga cuidado. Sí, no, no, sí, sí, eso daba acá y vaina del diablo. Todo eso daba acá y vaina del diablo. Y eso, eso es un presagio de que alguien se va a morir o que va a venir el diablo y nos va a mamar el huevo a todito. Y cuando el diablo sube buscando huevos para mamarse, vainas malas pasan. Eso a mí me lo enseñó la que era mujer mía. Ella me decía tú esa vaina. Pero yo te voy a decir algo, Chiriu. Si tú de casualidad ves que sube el diablo y empiezas a mamar culo y a mamar huevo. Tú me tienes que buscar porque yo necesito que este huevo se esté mamando. Sí, porque es que si se arma un coro de que estén mamando niemas. Yo no puedo, como es que yo no voy a estar involucrado en esa situación. Porque yo tengo que coordinar esa, esa. Esa que me, yo tengo que coordinar la que me. Sí, pero es otro tema. Sígueme diciendo, Ben. Sígueme diciendo. Sí, porque te fuiste una hablando de mamadera de huevo y de vaina. Pero bueno. Mira, yo le pregunté a Manuel que qué diablo era lo que él me estaba hablando. Él me dijo que me llevara de él, que tenga cuidado mañana. Yo no le hago mucho caso porque Manuel tiende a reírse mucho, a burlarse mucho. Entonces yo dije, bueno, esto es una charcha que él tiene. Esa misma noche, cuando yo me fui a contar, había unos perros raros, Chao Khan. Dice, au, au. Y como Carlos, el hermano de Mónica en la marquesina. Habían unos perros raros. Yo normalmente no creo en vainas de brujería. Pero había unos perros raros mirándome por la ventana y diciéndome mariconazo. Y los perros no hablan, Chao Khan. ¿Qué? Pero, bueno, yo te dije a ti. Yo te dije, no te sorprendas cuando tú encuentres un grupo de Doberman fagiándose con la mano tuya, tú durmiendo. No te sorprendas. Eso pasa mucho. Pero bueno. Pero qué fue lo que pasó entonces. Bueno, para seguirte el cuento. Yo me despierto. Y lo primero que siento es un pie frío y un pie caliente. Eso está muy raro. Ya yo estoy asociando todo. Que normalmente yo no creo en eso, pero ya estoy asociando todo. Cuando me levanto de la cama, siento como que estoy pisando a roto pegajoso. Ahí ya yo digo, ya, ya, los perros de anoche se me vinieron en la alfombra. Tienes que tener cuidado con la leche de los perros. Me incomodo porque no sé lo que está pasando. Y le doy banda a eso. Me olvido de esa vaina. Me baño, me desayuno, me cambio y me voy para mi trabajo. Olvidé esa vaina. Cuando llego al canal, veo este tumulto de gente. Veo policía, veo ambulancias, veo reporteros. Veo mucha gente en general. Me gusta que ya tú me estás hablando de que hay mucha gente. Eso quiere decir que hay un pleito ahí que tú me vas a contar ahora mismo. Sígueme contando. Bueno, yo pregunto que qué es lo que pasa y nadie me dice nada. Pero tampoco me dejan entrar. A mí, a mi estudio no me dejan entrar. Entonces vino un policía y me contó lo que estaba pasando. Tenemos el video entero. Tú hablándome mierda de leche de Doberman, de satanería. Y tú no me has dicho nada todavía. Cuéntame la mierda, qué fue lo que pasó. Pero déjame contarte porque te tengo que contar bien. Mira. Sucede que en el canal se metió un prietico. De lo vicioso, drogadicta, tecatico, hueledor y atracador. Se metió y se trancó allá en el canal. Trancó todo. Los policías lograron abrir la puerta del frente del canal. Y él se fue corriendo y se metió en mi estudio. Entonces, los policías me dijeron que subiera con ellos. Dice, porque yo tenía la llave del estudio. Que ellos lo querían abrir para sacar a la gente ahí. La gente de cartón de mi estudio. Sí, esa gente color molleja son un problema. Una vez a mí se me metió uno allá abajo en la casa. Antes del lío de la corporación. Y le pusimos ratax. Lo encontramos pegados de una pared. Pero vamos, vamos. Sigue, sigue, sigue. Entonces, el prietico forzó la cerradura desde adentro. Y mi llave no podía abrir la puerta. Entonces, los policías comenzaron a forcejar la puerta. Y ahí fue que yo entré para la vaina del juicio. Y por eso fue que tú escuchaste lo que escuchaste. Sí, yo me acuerdo de esa parte. Que en el fondo sonaba un tan, 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 güey. Yo sé que tú estás ahí. Y unos tiros y una vaina. Y una vez quería saber que era pleito que había. Yo estaba loco por soltar ese juicio y coger para allá. Porque eso sonaba bueno ahí. Habían unos tiros. Para no hacerte el cuento largo, Chao Khan. El prietico se metió por los conductos de aire del edificio. Y se escapó por ahí. Mira, y si tú supieras que yo me he dado cuenta. Que esos prietos que venden drogas son pilas de habilidosos. Se encaman en la pared como las cucarachas. Pero, va acá. Y ese no será el mismo prieto que apareció en el juicio. Y que se escapó. Y que se llamaba Papu. Que estaba aquí testificando. Y me dijo una mierda. Sí, ese mismo. A eso voy. Déjame contarte. Tú no sabes que Manuel me contó todo al respecto del prietico. Ese tal papo que nadie aquí lo conocía. Porque yo no conozco a ningún papo que trabajaba nunca aquí. Junto con otro prietico. De que se llamaba Fraca. Que era un camarógrafo aquí. Un imbécil. Ese sí yo lo había visto. Lo había metido el Fran ese. El del pleito. A trabajar en el canal 7. Después de que Don Quincón lo metió a trabajar aquí. Don Quincón lo metió a trabajar. Y él trajo. Y Fran trajo eso delincuentico. Ellos me tenían el estudio lleno de droga. Debajo de la loseta. En el piso. Lleno de droga. Lo tenían. La pared estaba hueca. Y ahí encontré yo de todo. Ahí la policía encontró de todo. Ahí encontraron droga. Gente secuestrada. De la vez aparecía. Aparecieron ahí. Celulares. Abejones de barbería. CD de salsa. De los nuevos talentos. Que nadie quiere. Ahí había. Tarjeta de vacunación falsa. ¿Usted se acuerda de los morenos que vendían equimagi antes? Que de un momento a otro se desaparecieron. La policía. Esos morenos. Que te los pasaban sin cortar el oborde. Y te rajaban todos los labios. Yo me acuerdo. Sí. Todos esos morenos metidos debajo de la loseta del estudio mío. Todos. Ellos tenían ahí un gerbedero era. Ahí se hacía de todo. Yo nunca me di cuenta. Porque yo no puedo estar atento a gente. A gente. Naca. Inferior a mí. Yo no puedo tener eso. Y ahora que yo me entero. Que el papo ese. Que nadie lo conoce. Ese es el maldito dueño de un cartel de droga y de contrabando. Ahí está el gordo. Dueño del canal 7. Asustado también. Porque ahora está Jenny diciendo. Que toda esa droga que había en ese canal. Debajo de esa loseta. Fue el gordo dueño del canal 7. Y ahora hay un reboot. Porque ahora está asustado. Ahora él está asustado. Ahora está llorando como un cuero él. Asustadísimo. Y Jenny llamándolo todos los días. Que es él. Y que es él. Y que es él. Y él ahora no se encuentra. Ese gordo a mí nunca me cayó bien. Ese gordo siempre. Un bajo. Un grajo. Un bajo a tarde. Un bajo a puerco. Y droga. Yo sabía que ese gordo estaba en una mierda rara. Yo te lo dije a ti. Pero oye. Ese papo. ¿Y de dónde fue que salió ese prospecto? Pero papo está demasiado violento. ¿Y cómo es que en todos estos años ustedes nunca supieron de esos movimientos que tenía papo ahí? Pero... ¿Y qué es, coño? Diablo. Qué bueno está esto. Sí me he contado. Ah, pero déjame contarte. Que ahora que me acuerdo. Manuel también me dijo que papo era el supuesto farmacia caro. Que anda sonando por ahí. Yo no lo puedo creer. Yo... Mira. ¿Y dónde tú? Mira, dame el teléfono de Manuel. Que yo voy a hablar con Manuel. Para que Manuel me cuente por qué. Ahora que yo estoy entendiendo que Manuel sabe muchas cosas. Dame el número de Manuel. Ven. Que yo lo voy a llamar. Sí, yo te lo mando ahorita. Por WhatsApp. El... El número de teléfono. Pero déjame seguirte el cuento. Oye. Manuel me estaba diciendo. Que papo era ese tipo. Y que farmacia carol. Que ese farmacia carol. Era el que se lo estaba metiendo a la mujer de Donkey Kong. Y que le mandaba fotos del huevo. Y la baila. Era ese. Chao, Khan. Oye, pero... Oye, pero esto está muy bueno. Esto está muy... Eh... ¡Pero el diablo! Entonces el drogadista era uno de los que llenmeaba a la mujer de Donkey Kong. El diablo. Oye, espérate. Pero la mujer de Donkey Kong es una película de Jason Meckley. Tan... Mola. Tiro. Cuero. Foto de huevo. Policía. De un jefe gordo con un bajo. Que llene. ¡Aquí hay mucha vaina! Para que lo sepas. Para que lo sepas. Eh, Chiriu, mire. Eh... Venga, 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 venga. ¿Qué es el coñazo? Pero espérate. Dime bien ahora. ¿Qué es? ¿Qué fue lo que encontraste? Eh, eh, eh. El retrovisor de la guagua suya. Que se perdió. Venga. Que lo hallamos debajo de la roseta. Al lado de uno. Que hallamos también unos cuerpos ahí muertos. Unos cuerpos ahí muertos. Un crajito. Con una gorra roja. Hay otro ahí. Con una ropita verde. Con un bajo añema. ¿Ves? Y una vaina ahí. Una vaina que vuela, blanca. Venga, 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 venga. Una vaina blanca ahí. Corra, pero venga. Está bien. Yo voy ahora. Espérate. Mira. Ya yo te conté lo que yo sé por ahora. Déjame yo ir a resolver esta parte. Porque todavía están sacando droga. De ahí abajo. Y cualquier vaina yo te llamo para actualizarte. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí. Usted me llama. De que usted sepa algo. Usted me llama. Que a mí hay que actualizarme. Con todo eso lío. Oye, sí. Llámeme. Y avísenme cualquier cosa. Que yo agarro. Revivo a Camaño. Y agregó yo el un perón. Y nos tiramos para allá, coño. Pitola, machete. Mujeres cuero con escopeta. El SIDA. De todo cogemos para allá. Papiloma. El COVID. De todo. Usted me dice. Hablamos. ¿Qué es lo que tú dices? ¿Qué dice esa farmacia caro? ¿Qué es lo que tú dices, papo? Dime a ver. Dime a ver, Dominopisa. ¿Cómo tú estás? Cuéntame a ver. Dime a ver. Tenía mucho que no hablaba yo contigo. Y tú, encantado. No, tú sabes. Tranquilo. Aquí se está armando un lío en el Canal 7. Pero no es duro. Eso pasa. Ahorita tú vas a ver. Entonces yo soy un mamahuevazo. Entonces yo no me di cuenta que tú me chivateaste y me tiraste pa'lante. Y ese pleito del Canal 7 es porque tú me tiraste pa'lante. Entonces yo soy un loco. ¿Cómo así, papá? ¿Cómo así? Está bien. Mira. Déjalo así, oíste. Pero no te dejes ver de mí. No te dejes ver de mí, ¿verdad? Yo soy un loco. Pasé por palomo, ¿verdad? Está bien. A la señorita la mamahuevo al manzar. Esa tiene vaya condena. Debido a todos los años que usted ha engañado a ese hombre, a usted yo le voy a poner una orden de alejamiento de un kilómetro a la redonda, de su casa y su trabajo. No me la llevo a usted para la romana como otro cuero, porque a mí no me gustan las asquerosidades. Pero sí está condenada a irse a un nuevo servicio del gobierno de Luis Abinader de mamarle el huevo a los militares de la frontera. Eso va a ser de lunes a viernes, de 8 a 5 de la tarde, y los sábados de 7 a 12 de la tarde. A un modo de motivación para que esos militares se queden allá trabajando en la frontera. Así usted estará allá con un grupo de mujeres y pájaros seleccionados que estarán prestando servicio de mamadera de huevo. Bienvenidos una vez más a su noticiero Canal 7. La historia de hoy nos lleva a la frontera del país, donde hace aproximadamente dos semanas se ha puesto en marcha, por disposición de nuestro presidente de la república, la Asociación de Mamadera de Huevo de la Frontera, Asomagufrón. Tenemos al corresponsal Elby Jerez en vivo desde el lugar de los hechos. Buenas tardes. Mira, estamos transmitiendo aquí desde la frontera. Y viendo el impacto que ha causado la Asomagufrón. Esta asociación ha hecho un trabajo tan bueno que en tan solo dos semanas. Mira, se han mamado como 15.433 cabezas de huevo. Muchas cabezas de huevo que se han mamado en esta frontera con esta nueva iniciativa. Pero ven acá, corresponsal. Y esas no son ñema. ¿Niema? ¿Y qué fue lo que yo dije? ¿Cabeza de huevo? ¿Y qué son esos? ¿Niema? Oye, aquí también tenemos al general de brigada. Que nos va a informar con más detalle la situación tan positiva. Sí, mira. ¿Qué está ocurriendo en la isla? Aquí, en esta parte de la isla, está ocurriendo una vaina. Jeje. Jeje. Eh, mire, señorita, yo no soy. ¡Aquí! ¿Cuántas ñemas se han mamado aquí, señorita? ¿Cómo así? Aquí. Los guardias tan contentos con esta nueva iniciativa de nuestro señor presidente. Aquí todo el mundo está contento. Aquí todo el mundo está con esa ñema mamosa. Aquí estamos bien, estamos bien. Aquí estamos bien. Oye, estamos tan bien que han incrementado el número de militares que quieren venir a defender a la frontera. Tanto que los policías y los AME están dejando de ser policías y AME para ser militares y venir a defender a la frontera. Porque yo lo dije claro ahorita. ¿Qué? ¿Y cómo es el esquema de organización aquí en cuanto a eso? Explíqueme bien. Mira. Algunos de los niños vienen bien organizados. Cuando entro en un recluta de un incentivo... ¡Pare, espare, espare! Que yo no entiendo. A ti yo te hubiese puesto a dar 500 pechadas ahí mismo. ¿Cómo tú me interrumpes así? Porque usted no habla bien. ¿Pero cómo que yo no hablo bien? ¡Hable bien! Mira, lo que te decía es que aquí hay un itinerario bien organizado. Cuando entra un nuevo recluta, le dan un incentivo de una lambita de yema. Todo el personal recibe una mamá de huevo antes del desayuno. A las 10 hay un nuevo meeting para la mamadera de huevo. Antes del almuerzo, una mamita. A las 3, antes de la cena. Toda la yema del pelotón Tamma. Entonces, eso es un itinerario bien organizado. ¿Qué? Pero eso está muy interesante. Pero a mí me habían mencionado que tenían un sistema jerárquico. ¿Cómo así? ¿Qué nos puede decir al respecto de eso? Oh, sí. Mire, en cuanto a eso... ¿Cómo tú crees que a un cabón le van a mamar el culo antes que a mí? ¿Cómo tú vas a pensar que mi culo está aquí y le van a mamar el culo a un cabón? ¿Cómo es que a un cabón le van a mamar el culo primero que a mí? Hay niveles y eso se gana. Para eso hay rango. Si yo tengo el culo ahí, no puede ser que el cabón Martínez, que está allí, que tiene una semana aquí, le vayan a mamar el culo antes que a mí. ¿Qué? Pero general, ¿cómo se organizan las personas que prestan el servicio de la mamadera de huevo? ¿Cómo es que están organizadas? Cuénteme. ¿Al principio eso no estaba organizado o no? Al principio eso no estaba organizado nada. Pero después había una propuesta que ella se inició, con ella se inició el asomofo... Asomagufrón. Asomagufrón. Y no es así. Asomagufrón. Asomagufrón. Entonces, con ella se inició el asomagufrón. Lo mejor que pasó fue que esa mujer viniera. Esa mujer se ha echado el proyecto al hombro. Tanto que la promovieron como la mamamadora de aquí de la frontera. ¿La que mamama? La mamamagüevo. Sí, o sea, la tipa está insoportable. O sea, y ahora ella ha mamado tanto que es la encargada de capacitación y entrenamiento de los nuevos integrantes. Se está ganando un dinero esa mujer aquí, pero ella se lo ha ganado de verdad. Oh, pero la prospecta está aquí presente, digo, la encargada de capacitación y entrenamiento está aquí. Sí, 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 ella está aquí, ella está en un servicio de mamadera de culo, que eso es un express. Ella estaba aquí, ella está aquí. ¡Buenas tardes! Buenas, mi nombre es Candy. Yo soy la encargada de capacitación y entrenamiento de Asomagufrón. Estamos aquí, ustedes saben, al servicio del país. Como usted ya subió de rango y sueldo, ¿usted mama o usted manda a que mamen? ¿Cómo es? Porque yo tengo esa incógnita ahora. No, no, ya yo no estoy en eso. Yo coordino y asigno, pero a los jefes se los tengo que mamar yo porque tú sabes, ¿verdad? Sí, porque aquí nadie sabe mamar huevo. Aquí vine yo a enseñar cómo se mama un huevo, porque nadie sabe. Cuando yo llegué, esos generales, tú sabes, pensaba tirarse peo un bajo en esa mamadera, pero yo lo pongo a pitar y por eso que yo estoy aquí ahora mismo. ¿Por qué? Pero yo no sabía que el servicio del mamadera venía con mamadera de culo también. Es que ahí hay que estar el plus. Eso es parte. Esa es la métrica de uno, para uno ser más bacano, ¿está bien? Eso es lo que pasa, que eso siempre uno tiene que dar un poquito más. Cuando tú crees que nada más es la mamadera de huevo, ahí están los granos y el culo. Entonces tú tienes que entender esa parte. Oye, hasta aquí el pro-reportaje. Esto está muy bueno. Esto está bueno. Yo me voy como voy a enganchar como es la guardia. Sí, mira, volvemos contigo, yo no soy. Este programa no sirve. Esto es una perrería. Pero eso es lo que la gente quiere, eso es lo que la gente le gusta. Esto no sirve este programa, Dios mío. Estamos en vivo. Y hasta aquí el reportaje vespertino. Nos vemos en la próxima emisión de su noticiero Canal 7. Esto es una perrería. No me gusta, no, no, no me gusta. Esto es una mierda, no, no. Yo no soy Alicia, está en vivo. Es que no puede ser. Por eso es que no eres más dura que tú. Ey, mira, mira. Vótame a ese muchacho. Ah, pero ella está bien. Pero mira cómo ella está. Ella está ready. Ella está ganando uno cuartos. Ah, no, pero yo la voy a llamar. No, porque a mí ella tiene que darme todo el dinero que yo le di a esa que le gusta. Después de tanto que yo le di, ahora le toca a ella darme a mí. Tú, mami, yo la voy a llamar ahora mismo. Vamos ahora, coño. Buenos días. ¿Cómo tú estás, muchacha? Dime de ti. ¿Tú estás bien? ¿Cómo te sientes? Aquí, tú sabes, bien, trabajando duro. Oh, trabajando, eso está bien. Yo lo veo bien eso. Eh, sí, porque hay que tirar para adelante, oíste. Eso está bien. Sí, yo estoy aquí echando para adelante, tú sabes, trabajando. Pero yo sé de mí. Dime de ti, ¿en qué tú has estado? A mí lo menos que me está llevando es el diablo. Mira, la mujer mía me sacó de la casa y me quitó todo. Don King Kong llamándome que cuándo que yo le voy a pagar los cuartos del juicio y que aquí, que aquí, que trabajando de gomero que estoy yo ahora. Aquí estoy yo pegando todos los aros de goma de bicicleta y jodiendo y limpiando el sobelto. Esto es muy alto, de verdad, Candy. Yo estoy muy cansado. Ay, Dios, qué pena me da eso. Ay, pero qué triste tu caso. Mira, me da muchas cosas, de verdad. Ay, Dios. Pero mira, a ver si tú puedes buscar otra cosita por ahí. Tú eres un tipo inteligente, tú, te la buscas. Mira, Candy. Mira, 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 Candy. Yo te estoy llamando porque yo te vi en televisión. Y yo estoy viendo que te está yendo muy bien. Y yo necesito que tú me ayudes. Porque tú sabes que yo, yo, todo lo que tú tienes, tú tienes una duda moral conmigo. Candy, yo te ayudé mucho, Candy. Sí, tú me tienes que ayudar porque yo te ayudé. Y ahora mismo yo estoy muy degranado, Candy. Y yo necesito que tú me ayudes ahora que a ti te está yendo bien. Ay, mi hijo, pero yo lo lamento mucho. Mira, yo no tengo dinero para darte, lamentablemente. Además, además, todo ese dinero que tú dices que a mí me daban. Y el que yo le sacaba a King Kong, la mayoría era para la mujer tuya. Y los hijos de ella. Entonces, ¿qué diablo es lo que tú me estás hablando? ¿Cuál es tu mierda? Y el show del juicio fue por tu culpa. Yo no tengo nada que ver con ese maldito juicio. Y déjame decirte, yo no tengo ninguna deuda moral contigo, coñazo. Así que deja tu maldito lo que era. Porque si tú te pones a pensar... A mí tú no me diste nada. Yo solamente fui una maldita víctima, coño. Del maldito entramado de tú sacarle cuarto al mono ese. Yo soy una pobre mujer que se metió con el hombre equivocado y sufrió. Yo iba a la gran puta, coño. Mark Zuckerberg me lo tiene que mamar a mí con esta vida que yo llevo de relación espiritual. Ese viejo adoro. Ese viejo el mejor. Así que hay que vivir. Relax. Mark Zuckerberg. No cuero mantenido en la vida. Cero cuero que mantiene en mi vida. Ah, ahora soy yo el que tiene la culpa de todo, ¿verdad? Sí, pero muy contenta que te pusiste. Y je perra, cuando viste a los cuartos que íbamos a ganar con el juicio, si le ganábamos al mono, ¿eh? El diablo, coño, que se te olvidó que ahora que los cuartos que yo te daba, ¿eh? Era para mantener maldito hijo mío. Y para mandar a la maldita escuela. Que por cierto... ¿Cómo te elijo? ¿Cómo te elijo? ¿Y el hijo mío? ¿Y el hijo mío? Mira, lo primero que te voy a decir es que yo estoy puesta para mí y para mi dinero. Yo no estoy el muchacho del diablo. Muchacho del diablo no lo quiero en mi vida. Yo puse a ese muchacho en adopción. Yo lo dejé en una casa albergue y sabré el diablo quién lo tiene. Jamás el diablo, la casa albergue, saben dónde están. Yo no tengo que ver con ese muchacho. Lo último que yo llegué a saber, ¿eh? Era que unos chinos lo estaban viendo para adoptarlo. Pero ahorita se lo llevaron y se lo comió un macicín. Ahorita lo macicín, ¿tú sabes? Lo macicín no cogen esa. Después que ellos salen de esa construcción. No hay forma, ¿oíste? Para mí que ya lo volé ya, le dieron. Pero tú te estás escuchando, mujer del diablo. Tú estás hablando del hijo mío, ¿eh? Ah, del diablo. Tú estás hablando del maldito hijo tuyo también, maldita mujer del diablo. Tú estás relajando, ¿verdad? Eso es una chercha tuya de que se lo comieron lo macicín. Sí, de que lo volé, ¿verdad? Yo te dije que yo no tenía el muchacho ni un hombre arrancado, ¿verdad? Te lo estoy diciendo. Ahora tú quieres, muchacho, ¿eh? Ahora tú quieres, muchacho. ¡Ve, corre, calla atrás! ¡Hasta que se lo coma un BV100! ¡Ve! Mira, Candy. Ya, fuera de relato. Búscame los cuartos, Candy, por favor. ¿Qué me están llamando para cobrarme? Mira, tú no puedes ser tan azarosa, mujer del diablo. Después de que, oye, después de que yo te metí la mano cuando tú estabas todo arrollado, tú no puedes ser tan azarosa conmigo, Candy. Dios mío, déjala maldita a los queridos y búscame el dinero, ya. Déjame relajo, ya. Déjame relajo, déjame relajo. Pero dile a los dos amiguitos ñemuses tuyos que te presten cuartos. ¿Cómo era que se llamaban? Domino Carol y Farmacia Pizza. ¿Eso dos? Dile a ellos que te den los cuartos. Farmacia Pizza es duro. Que te busquen las yemas y los cuartos. Yo no he vuelto a saber de esos tigres, ¿no? Mira, fraca, yo no lo volví a ver nunca. Y, papo, yo lo vi en la noticia. Dije que le andan corriendo atrás a la policía. Yo no sé qué fue lo que hizo papo. Papo tiene un maldito lío del diablo. Pero, loca, si no relajo, dame lo cual. No hablemos de eso, dame mi dinero. No sea así. Candy, ¿tú me vas a derrogarte? Coño, Candy, madre. Yo te voy a decir algo a ti. En serio, ya. Yo estoy puesta pa' lo mío. Ponte tú para lo tuyo. Yo no sé cómo tú lo vas a hacer. Da pa' mucha goma. Limpia bien la tortuga del sobelto, que es la que más ensucia, y tira pa'lante. Nada más llámame si me va a depositar dinero. No me llames pa' pedirme que no tengo cuartos pa' ti, Fran. No tengo dinero para ti. Tú eres un hombrecito muy sucio y muy aqueroso y muy chiquito. No tengo dinero para ti, Fran. Coñazo. No me llames pa' joderme. ¿Oíste? ¿Oíste? No me llames pa' joder. Estos cueros sidosos de la Duarte antes de David Collado, después de que consiguen dos chelitos, se creen gente. Mira, acuérdate que yo te conocí siendo un cuero. Yo te saqué de eso, ¿oíste? Y acuérdate, acuérdate de que tú puedes sacar a Loto, ¿eh? Y ni con todos esos cuartos te puedes arreglar lo de Benbao que tú tienes el tonto. Coño, que parece una maldita creta de gallo, ¿eh? No, la creta de gallo de Benbao. Coño, perra malagradecida del diablo. De lo lío, coño, que yo te he sacado, coño. Tú sabes los cuartos que yo gatedique blanqueándote la nalga, coño. Porque la tenía prieta y ceniza, ¿eh? Tú estás loca, coño. Coño, y de lo mal que tú trataste al pobre amigo mío, donkey. Coño, de gracia, coño. Tú eres de las mujeres, coño, que vuelven malos a los hombres, coño. Por ti ese maldito hombre que era amigo mío. Coño. Ya no me hablas por ti y por tu maldita culpa, mujer del diablo. Maldito toto de rembao. Ahora él es amigo tuyo, ¿eh? Ahora ustedes son canchanchanes. Ahora se te olvidó lo que tú le hiciste a él, ¿eh? Y todo lo que tú me hiciste a mí. Mira, y yo que te tenía que aguantar bajo a droga con el que tú llegabas cuando venías a trabajar de motoconcho, ¿eh? El maldito chalequito ese que yo creía que me iba a morir cada vez que yo iba a lavesse bajo a nieva que tenía ese chalequito. Tú nunca se lo llevaste a la mujer tuya para que ella lo lave porque tú sabes, coño, que tú hasta mugarroneaste en esa palabra, coño, de motor y tú lo sabes. ¿Tú crees que yo no averigüé, coño, bajo a cura y bajo a nieva que tenía ese chalequito? Mira, a mí tú nunca, mujer del diablo, me habito mí en eso. Tú eres como loca, ¿eh? Coño, mira, respétame, coño. Hablando mierda, coño, ahí. Tú estás hablando mierda ahí de mí, coño, oíste. Tú estás hablando mierda ahí de mí, coño, oíste. Es que a los drogadistas cuando se dan sus pases no se acuerdan de nada. No se acuerdan de nada. Ah, Mauri, el compañero tuyo, motorita, el evangélico, el que estaba por mí, me decía todo. Me decía todo lo que tú hacías. ¿Tú crees que yo no sé que tú con tu droga en la cabeza se lo metías a la hija justa? ¡Por 50 pesos, coño! ¡Pasen en la fritura de moro y tú crees que tú no lo haces eso! ¡Yo lo sé! Pero fue el mismo a Mauri que te pegó la sífilis, que casi te muere y después de ahí quédate loca. Sí, maldito cuero, quédate loca, el sífilazo que te pegó. Y los cuartos que yo te daba, coño, que tú lo cogías para el salón y para las uñas. El hijo mío pasando hambre, coño, nada más comiendo pan chobado con cola real. ¿Tú sabes lo que es? Vea, el hijo mío inyectándole una cola real a un pan. Coño, como que el hijo mío trabaja en una construcción. Como que el hijo mío, coño, es un esquimai. Como que el hijo mío es un maldito esquimai, ¿eh? Un vive cien, hijo mío. Como que el hijo mío vende vive cien. Tú lo que te ha dolido. Tú lo que te ha dolido porque yo tengo más dinero que tú y no te necesito. Yo me puedo dar el hombre que yo quiera ahora mismo porque yo tengo lo mío trabajando. Yo soy una emprendedora. Yo soy una maldita empresaria. Eh, Candy, tú lo que estés mamando huevo, Candy, pero eso salió en la noticia. El huevo que tú estás mamando. El huevo que tú estás mamando, Candy. Sí, pero no el tuyo. Y eso es lo que a ti te pica, que no el tuyo, coño. Y me están pagando, Frank. Pero eso no quita que son huevos que tú estás mamando. Dos huevos igualitos. Deja tu relajo, Candy. Y mándame los cuartos. Mándame los cuartos que lo necesito, Candy. Diablo, me estoy desesperando. Candy, mándame el dinero. Pero tú necesitas cuartos. Pero ven pa' acá, mamá huevo. Eh, ven a mamá huevo pa' acá que yo soy la administradora de aquí. Yo te consigo los mejores huevos pa' que gane bien. Pero es que tú te la quieres en popi, Frank. Tú no quieres trabajar. Ahí yo tengo un blanquito del inframundo que se está ganando un dinero, heavy. Y ya, tú a mamá huevo. Tú a mamá huevo, Frank. Ya, cuando tú te daba tu pase de droga. Ya, ya, ahora, ahora te la quiere dar en que no. Sí, ahora te la quiere dar en que tú nunca, mamá huevo, bugarrón. Eh, bugarronazo. Entonces tú me estás diciendo mamá huevo y bugarrón a mí. Entonces tú me estás diciendo bugarronazo, amigo. Tú quieres que... Candy, evítate un problema conmigo, Candy. Que te van a encontrar en Elía Piña, en un callejón. Candy, tú sabes que soy un hombre violento. Yo rompo brazos, Candy. Candy. Eso lo estás diciendo tú. Yo te estoy dando vías de producción para ayudarte porque tú eres un panamio de antes. Yo te estoy dando pautas, ideas, para que tú seas un hombre productivo y ganes dinero. Pero es que tú, tú no quieres trabajar, Frank. Tú no quieres trabajar. ¿Por qué quieres que te veas? El cuero pareces tú. Y sí, tú lo que pareces un cuero. Tú me estás diciendo cuero y el cuero pareces tú. Y, Frank, aquí nadie anda en mente, Frank. Aquí el que no trabaja y consigue lo suyo se lo lleva el diablo. Mírame lo que tú vas a hacer. Candy, búscame en mi cuarto, Candy. Candy, búscame en mi dinero, Candy. Pero que me llamaba huevo. Pero aquí hay un huevo que se está... Tiene que estar mamando y tú no lo estás mamando. Eso es uno cual... Yo tengo cuatro capitanes. Mira, ahora mismo hay 16 huevos, cuatro capitanes van adelante y tienen que mamá hacerlo. Tú ahora mismo te puedes ganar un mil dólares, Frank. Son dos mil dólares de ahí a ahí. Por eso cuatro capitanes que están ahí. ¿Y tú no quieres? ¿Qué capitanes ni capitanes del diablo? ¿Qué capitanes? ¡Mándame los cuartos! ¡Mándame los cuartos! ¿Qué? Pero esto está muy bueno. Déjame yo llamar a Chao, Candy. Ahora mismo, espérate. Búscame en mi cuarto, Candy. Diablo, 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 diablazo. ¡Pero qué fecha, mamá huevo! ¿Tú no quieres trabajar? ¡Bugarronazo! Búscame en mi cuarto, Candy. Búscame en mi cuarto, Candy. ¡Maldito toto de Rembao! Papo, mi hermano. Papo, mira. Oye, fue así que hermano. Yo no quería hacerlo, papo. A mí me obligaron. A mí me amenazaron, papo. No fui yo, en serio. Yo te dije que no te dejara ver de mí. Te lo dije claro. Que no te dejara ver de mí. Y te dije lo que te iba a pasar si te dejaba ver de mí. Y te dejaste ver. Papo, que no, papá. Que no. Tú no puedes hacerme eso. Bienvenidos una vez más a su noticiero, Canal 7. De último momento, esta misma mañana, encontraron el cadáver torturado y mutilado de quien fue en vida Francisco Castillo, también conocido como Fraca y Domino Pisa. Desde la escena del crimen con los detalles, el mono policía que se parece a Donkey Kong. Adelante. Eh, buenos días. Yo no soy... ¡Diablo! ¡Diablo! Oye, lo mataron como un perro, fue. ¡Un perro! ¡Le dieron... ¡Diablo! Oye, le dieron, coño. ¡Le dieron como a los puercos en Navidad! Oye, porque ellos pudieron dar un tiro y ya. ¡Coño, un tirito! ¡Pero el diablo! Pero... Pero le... Le rapaban la creta en una esquina. Oye, le cortaban un dedo. Le di en 27 puñalas. Le cortaron una rodilla. ¡Uy, cómo tú le cortas una rodilla a una gente! Le di en con un florero de una mesita de la sala en la frente. Y le dejan el caco, como un motocro. Lleno de tutuma tenía el caco, parecía un motocro. Le dieron un tubazo en el ojo, mira. Oye, le miraban una cola real que el pobre se estaba bebiendo y que tenía ahí. Bueno, mano, mire, los pantalones están llenos de mierda. Y parece que se cagó del suto, pero... Nuestra inteligencia en los laboratorios no dicen que ahí hay mierda. Mierda de él y de tres gente más. O sea, que lo matan. Él se cagó y ellos se cagaron arriba de la mierda de él. Mira, tenemos datos de que le sobaron los granos por la cara después de muerto. Porque son unos perros. Sí, porque cómo tú humillas a una gente así. Porque ya tú lo mataste, te lo cagaste. No le sobe los granos por la nariz. Nosotros tenemos un testigo visual que vio todo. Pero él prive en perro. Cuando viene a ver no le dice nada porque prive en perro. Sí, él no habla mucho, pero... Míralo ahí. Míralo ahí. Yo te dije que se lo de perro. Oye, la última vez que yo vi un asesinato así fue un ajuste de cuentas por un chivateo. Mira, nosotros estamos sospechando que este fue el gueletín. Que chivateó a papo, pero aún estamos averiguando. Sí, y antes de terminar, mira... Yo quería hacerte una pregunta muy personal. Yo quería hacerte una pregunta personal. Mira, yo no soy. Que sí es verdad que... Lo que está diciendo Noe Noria. Noe Noria, que se llama Noe Noria. Esa misma. Noe Noria Piera. Que dije que ella es más duro que tú y que tú estás ancha. Pero la ancha ella. La ancha ella. ¿En qué yo que ella se la da ahora después de que le pusieron las cretas como a un jean? ¿Eh? Que la tenía de bimbada, ese toto. Aquerosa. Ahora, primer señorita, ahora. Yo te digo a ti. Yo te digo a ti. ¡Estamos en vivo! A mí no me importa que estés en vivo. Este es mi programa. ¿Quién está hablando de las cretas de la competencia? ¿Qué? Me encantan estos wiris de televisión a mí. Ah, pero mira a quién me está llamando. Dame a cogerlo. Coño, Manuel, dime a ver. ¿Qué tú me tienes para hoy? Que tú tienes mucho sin decirme nada. Mira a ver. Fiera. Mira, fiera. Después de la última vez que tú me llamaste hace dos semanas. Como quedábamos en que yo te iba a llamar siempre para decirte todos los wiris. Yo te estoy llamando. ¡Para contarte tú! ¡Je, je, je! ¡Cuéntame todo! Que lo quiero saber todo. Cuéntame, ven. ¿Tú viste la noticia, verdad? ¿Tú viste la noticia? Yo sé que tú viste la noticia porque tú eres un putrado con la noticia. ¡Je, je, je! ¡Sí, je, je! No es Nuria Piera. Le está tirando fuego a yo no soy Alicia. Y yo estoy loco que esas dos mujeres se jalen los moños. Payoso, váme los granos ahí viendo eso. No, 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 no. No es eso. Ah, pues tú nada más ves lo que te conviene, coño. Ah, pero... Pero es que tú lo especificas. Dime bien, entonces. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Tú viste el lío? ¿Qué pasó? ¿Que mataron a uno en el callejón? Que lo mataron como un puerco. Sí, yo me acuerdo de él. El bambú color muñeja. Te le di en que tosió. Sí, yo sé cuál fue. Sí. Pues déjame decirte que ese era el del Canal 7, el del estudio de Chiriu. Un ex compañero mío. ¿Tú no sabes que fue él que chivateó a Papo con la policía el día del juicio? ¿Qué? ¿Es verdad? ¿Tú sabes por qué? Porque Papo le cogió unos tignes. Que fraca se huelía. Para echárselo a una pintura porque él estaba por pintar un gabetero y vaina. Y entonces unos cementos que también se huelía a fraca. Se los cogió Papo para pegar unos zapatos. Pues déjame seguirte diciendo de que fraca se llenó de odio y lo chivateó perrísimo a Papo. Y Papo se dio cuenta. Papo se dio cuenta de que fue fraca que lo chivateó y lo encontró en un callejón. Y le metieron hasta el huevo de plástico por el culo de todo lo que le hicieron. Pero mira, mira. Ten mucho cuidado con tu decir algo de Papo porque Papo está violento. Me dieron más tiro que al diablo. Lo volvieron un colador. Oye, pero Papo está muy violento. Papo está muy violento y eso me está gustando. Pero ¿cómo es que tú sabes tú a esa vaina, Manuel? ¿Cómo que tú te enteras todo eso? Es que uno sabe cosas. Pero ya, 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 ya. Déjame contarte lo que en verdad yo vine. Yo te vine a hablar de Frank y Candy. Diablo, sí. Que yo me vea desentendido con el cuero y con el... Con el huele de bicho de... ¿En qué estaba esa gente? Pues déjame decirte. ¿Tú te acuerdas? Que la condena que tú le diste de la mamadera de Ripley en la frontera. Que a ella le... Al final le terminó yendo bien. Más bien de... Más bien que mal. Terminó ganando. Y va y se hizo... Se hizo una emprendedora. Pues déjame decirte que Frank llamó... Pa' pedirle cuarto. Y ella le dijo que no quiero hombre arrancado. Y que no. Y que Viralata. Y que hombre del diablo. Y que nada de eso en su vida. Ya, pero qué perra esa tipa, ¿eh? Oye, pero qué malagradecida es esa Candy. Dios mío. Después que Frank le dio mucha vaina. Aunque déjame decirte que Frank tampoco es fácil. ¿Y tú te acuerdas del hijo de Frank? Del muchacho que él tiene con Candy. Que salmó el lío por ese muchacho. ¿Usted acuerda de él? Sí, el que Frank se lo puso a mantener a Don King Kong. Ese mismo. El que Don King Kong estaba manteniendo. ¿Y ese muchacho? ¿Tú crees que ese muchacho se había muerto, eh? ¿Qué pasó? Ese mismo. Pero tú no sabes que la Candy lo llevó a una casa albergue. Y allá lo buscaron. Dí que para adoptarlo a unos chinos. Y déjame decirte que se lo comieron hasta... Hasta la suña le comieron. Esos chinos lo convirtieron en un plato del día de 125 pesos. Y hay una construcción al lado que come de ese pica pollo. Y en ese pica pollo vinieron uno vive cien. Y se bajaron al mono hasta con aguacate. Oye, pero lo vive cien meten. Lo vive cien meten. ¿Ellos tan peores que los equimay? ¿Pero son los mismos? No, 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 no. No son los mismos. No son los mismos. Porque uno vende equimay y el otro vive cien. Ah, es verdad, es verdad. Es verdad. Yo he comido otro fan de monos y son muy buenos. Y uno, una vez, unos panamíos brasileños me invitaron a una sopa de macacos. Y mira, estaban muy buenas. Así que eso vive cien con bien buenos, sí. Pobre muchacho. Bueno. Ese muchacho fue una víctima de las perrerías de todos tigres. Pero yo, ¿cómo? Esos monos son buenos. Yo, mira, cuando yo conocí a Donkey Kong, yo quería metérmelo a Donkey Kong. Pero él era un mono heavy. Y resultó ser un mono heavy. Y yo le dije, está bien, te perdones. Chofán, yo le hice a Chofán antes a Donkey Kong. Ya, ya, déjame el chofanismo, al favor. Mira, otra cosa que yo te quería contar. Agárrate. Porque esto no ha salido ni en los videos de Parodiadera todavía. Oye. Pero, ¿cómo que no ha salido ni en los videos? ¿Cómo así? Déjame decirte que Fran, en su trabajo de gomero, conoció un pájaro. Un pájaro en una jipeta, con un dinero. El pájaro le ha gustado a Fran. Y ahora Fran anda para arriba y para abajo con su pájaro. Para arriba y para abajo con su pájaro. Anda para otro día. Sí, para arriba y para abajo con la bolita. Para arriba y para abajo con la Pedro Livio. Mamando ripio a Fran ahí, a su pájaro. Fran mama huevo a pájaro. Pájaro depositándole su cuarto a Fran en el popular. Así que está. Esto ya no está. Así que está la vaina ahora. Yo sabía que ese Fran era un maldito bogarrón. Y yo te lo dije a ti. Desde el juicio yo me di cuenta. Y te lo dije. Te lo dije mucho que era un bogarronazo. Y mira. Yo como el hombre que soy. A veces yo me lo pienso para hacerme una paja. Porque el hombre no agarra huevo. Pero después yo pienso. Pero este huevo es mío. Y me hago tres. Oye. Ayer mismo. Después de que acabó la llamada con Candy y Fran. Tú sabes que yo. Jeje. Sé cosas. Llegó ahí mismo. Un general de división de intercambio de África. Que sonaba que tenía el huevo del tamaño del mulo de un bebé de ocho meses. O sea. Una ñema grandísima. Esos son de los africanos que yo dejé allá. Hijo mío. Que tenían una pulgada. Tenían como un 20% el tamaño del huevo mío. Sí. Yo sé cuáles son esos. Pues. Como Candy era la matatana en la mamadera de huevo. Se lo soltaron a ella. Y como ella se sentó a trabajar. Ella fue a bregarle. Al personal nuevo. Ella no le vomitó en el huevo. ¿Y cómo que le vomitó el huevo? ¿Pero cómo que se lo vomitó el huevo? Ella le vomitó en el huevo al africano. Y tú supiste el desorden que salvó. ¿Verdad? Esa mujer harta de asopado y cerveza. Ahora está calientísima. Y están a punto de botarla. Yo sí me alegro, coño. Por perra. ¿Pero cuándo fue que pasó todo esto? Ayer. Por eso yo te llamé hoy. Déjame seguirte diciendo. Mira, la que era mujer de Fran. Se mudó. Puso un salón. Y con ese salón ahora mantiene a los dos muchachos de ella muy bien. Y todo eso. Atento a los cuartos. Que ella le está quitando a Fran. Y eso. Que Fran todavía le debe saco de cuarto a Don King Kong. Ah, pero por eso es que yo nunca he vuelto a saber de ella. Porque ella y yo quedamos en que ella me iba a llamar cada semana. Y ella solamente lo hizo como dos veces y después se desapareció. No, pero hay que yo la voy a meter presa. Porque no es ella que sabe. Ella tiene que llamarme. No, hombre. Pero ya tú me tienes a mí para llamarte. ¿No es mejor? Bueno, sí. Ese tipo venía. Me llamaba con bajo a mono. A macustico. Hablando de Don King Kong. Tú sabes que a Don King Kong lo ascendieron a vicepresidente del Canal 7. Y ahora, como Jenny no ha soltado al gordo que era presidente. Tú sabes el gordo que metió la ubre en la noticia. Que habló de más. A ese gordo, como Jenny no ha querido soltarlo al gordo, que era el presidente diciendo que si él no cae preso por droga, ella se mocha las dos tetas. Don King Kong tiene el mando. Y si todo sale bien, yo creo que lo van a dejar ahí como presidente de King Kong. Porque King Kong es bacano. Mírala ahí la foto. Coño. Pero el tipo está bonito. Coño. Yo sí me alegro. Yo también te lo dije en el juicio. Que el gordo bregaba con droga. Yo lo dije en el juicio. Tú esos gordos así, insoportables, bregan con droga. Y esa Jenny. A mí me gustan las mujeres así, agresivas con la justicia. Que metan preso a los gordos venden droga, coño. A ella yo la mudaría, coño. Es una mujer, coño. Dique Candy. Con ese bajo a creta. Ah, pero tú eres loco, eh. Pero déjame seguirte contando. Y en par de llamadas que yo he oído de Don King Kong. ¿Sabes que yo oigo llamadas? Él está mandando fotos huevos. Pero encaramelado. Mandando fotos huevos a una influencer de las redes sociales. Y ella le responde con fotos toto también. Pero unas fotos toto es muy bien. Que yo te voy a mandar por WhatsApp. ¿Qué? ¿Pero a mí que mandame eso? ¡Manda, manda, 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 manda! A mí que mandame eso, rosado. Estas fotos que mandan ahora con estos macos. Con unos macos afeitados. Una vez una. ¿Qué vendía, maní? Me tiró una foto con un Qualcomm. Eso parecía un macotoro. Después donde vivía Manuel de cuando antes. ¿Cómo va a ser? Y a mí me han mandado muchas fotos. Muchas fotos toto en mi vida. Y a mí sí me alegra que Don Quincón le esté yendo bien, señores. En verdad. Ese hombre ha pasado mucho trabajo, coño. Y ahora él está consiguiendo unos cuartos, coño. Y está con una planta de mujer, coño. Con, 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 con el toto rosado. Ojalá no le salga cuero con el bajuacuero que tiene la otra también. Cuero, coño. Y en eso ha estado toda esa gente, Chao Khan. Al que se lo tenga que llevar, el diablo que se lo lleve. Y qué bueno que a Don Quincón por fin le está yendo bien. Porque, coñazo. Sí. Sí, coño, sí. Pero espérate. ¿Y qué tú has sabido del priéstico delincuente, bebé droga? ¿Cómo que se llama? El Papu, ese. ¿Qué tú has sabido de él? A Papu. Mira, es un tema delicado. A Papu yo le estoy dando seguimiento, fuertemente. Yo le estoy diciendo a Shiryu que se me cuide. Porque Papu anda detrás de él. Papu anda detrás de él. Pero como él no me hace caso, porque él cree que todo lo mío es relajo. Como yo me río mucho, él cree que todo lo mío es relajo. Ya tuve que él no anda ni siquiera con el seguridad. Que yo le conseguí con la escorta. Que yo le conseguí un seguridad para que ande con Shiryu. Él no anda con eso. Yo lo estoy vigilando a Papu por si acaso. Porque Papu quiere desafinar. Porque yo huelo cosas. Porque si es por la policía, aparecemos todito en un callejón de Herrera muerto, matado, picado por Papu. Porque ese tipo es peligroso. Sí. Que también se pone un nombre de que tu real veneno, pajarísimo. Que ese se quedó en averiguame par de vainas. Y se quedó en el inframundo. Y más nunca lo volví a ver. Ahorita se quedó allá abajo cundangueando con los cundangos de allá abajo. Pero ellos creen que yo no sé el maldito desorden y pajarería que ellos me tienen ahí abajo del inframundo. Pero es que yo no he querido bajar a resolver todavía. Porque es que a mí no me gusta el sonido, Manuel. Yo siempre ando bajo perfil. Yo siempre ando tranquilo. Yo tengo más cuartos que el diablo, Manuel. Yo tengo muchísimos cuartos que yo hubiese estado pudiendo vivir mejor. Pero es que a mí tú no me ves fronteando ni en el medio como David Ortiz. Por eso es porque le di en el tiro. Porque es en el medio. A mí no me gusta, gente. No me gusta estar en el medio. No me gusta que me miren. No me gusta que me pongan la mano. Ahora, Jenny. Yo soporto que Jenny me ponga la mano. Pero por eso es que tú siempre me ves en mi casita, tranquilo. Para que ni me busques ni nada. Bueno, nada, fiera. Yo te voy a dejar por ahora. Porque voy a seguir informándome. Tú sabes que yo me paso el día entero. Trabajando. Yo te voy a llamar cuando yo tenga más información. Ya tú sabes. Y atento a mi celular. Cuando yo te llame tienes que soltarlo todo en la vida para cogerme mi llamada. Hablamos. Me gusta eso. Me está gustando. Yo no le tengo que decir que me averigüe. Él me está diciendo que me va a averiguar y me va a llamar. Eso me está gustando. Me gusta, coño. Yo no le tengo. Oh, ¿y dónde diablo yo estoy? ¿Qué es esto? ¿Y por qué yo estoy amarrado? ¿Pero dónde es que yo estoy? Yo no me acuerdo de nada, ¿qué yo hago aquí? ¿Y Manuel? ¡Manuel! Mira, ¿quién tenemos aquí? El mamagüevaso de Chiriú Ahora tú no me conoces, ¿verdad? Cuando yo te dé los sacos de golpes que te voy a dar Tú me vas a conocer de una vez Señor, usted tiene cara de que yo a usted no lo conozco ¿Quién diablo es usted? ¿Papo? Señor, yo no conozco ningún papo ¿Quién diablo es papo, señor? Papo, te va a hacer loco ahora El que te lavaba la guagua, yo soy papo Señor, usted está loco Yo no conozco a ningún papo ¡Qué maldito papo! Suéltame de aquí Antes que venga gente aquí Y te haga un lío Suéltame Que yo a usted no lo conozco ¿Quién diablo es que tú te tienes que estar haciendo? Tú no puedes ser tan rapa tu madre Tú te tienes que estar haciendo Tú me ves todo día ¿Cómo que tú no me conoces? En mi vida Yo lo había visto a usted, señor Yo le recomiendo Que por el bien de usted Y su familia Usted a mí me suelte Porque a mí usted no me conoce Ni yo lo conozco a usted Oye Quizás usted se confundió Y en su momento de droga Vino y me agarró a mí Yo no lo conozco Diablo, cuando tú dices ¿Quién diablo es papo? Tú conociéndome Me dan ganas de romperte las dos rodillas Diga que tú no me conoces De verdad, de verdad Tú te estás haciendo Por favor, dime que tú te estás haciendo Porque te voy a dar una puñalada Que te voy a poner a cagar por esa funda Señor Pero que ¿Quién diablo es papo? No, no, no ¿Quién diablo es papo? Yo, no, no ¿Qué maldito papo? Yo nunca he visto a papo en mi vida Esa guagua se lava sola Yo dejo la llave ahí Y amanece la va Ese maldito ¿Quién diablo es papo? Que fuiste tú que lo pegaste, coño Dije que nunca me conoce Y ahora todo el mundo, coño La maldita calle ¿Quién diablo es papo? ¿Quién diablo es papo? ¿Quién diablo es papo? ¡Coño, yo soy papo! ¡Que no me lleve llamando a mi coño! En primer lugar, señor Baje la voz Que estamos aquí mismo Seguramente usted Es un fanático frustrado Y me quiere matar Como John Lennon Pero yo no, señor Por favor Baje la voz Tranquilícese Y vamos a hablar Suélteme Para así yo poder irme Corriendo Y llamarle a la policía Para que le den Treplomazo en el pecho Pero mamáñema Siempre con tu maldita mierda Tanto abuso, coño Y yo callao Porque yo tenía que condenme, coño Pero esta maldita mierda se acabó Ahora tú vas a ver quién, coño Es papo Pero caballero Le estoy hablando Si a usted yo no lo conozco ¿Qué usted quiere que yo haga? Yo como ciego Tengo que aprenderme Cómo suenan las voces Y la voz de usted Me suena Que usted Vende fruta del diablo Que vende fruta Frente al guacalito Por la procuraduría Al lado de la policía De los que están llenos De miel y abeja Señor Estamos en una situación seria No me haga reír Con sus estupideces Y suélteme, por favor Usted no sabe quién Usted tiene agarrado Yo no lo conozco ¿Quién es papo? ¿Quién es usted? No, yo no lo conozco Suélteme, por favor Pero mariconazo Tú no eres ciego, na Deja de hacerte, coño Que tú no eres ciego, na Que tú sabes Que tú no eres ciego, coño Señor No me toques Eso es lo primero No me ponga un dedo encima Yo tengo una condición Coño Yo tengo una condición de salud Estos lentes son recetados Y usted es una persona Que nunca va a poder Comprar uno lente de estos Usted me lo guay O me lo rompe Así que por favor Tome su distancia Pasa, coño Lo lentecito eso Del diablo, coño ¿Qué diablos? ¿Dónde estoy? ¿Qué día es? Yo estaba dándole golpes A la cascada ¿Dónde está el maestro Doko? ¿Su rey? ¿Dónde la tienes? Ah, pero que él Él cree que yo estoy loco, eh Ahora tú maldito anime Mariconazo Tú eres loco, eh Señor No tengo tiempo que perder ¿Dónde está mi armadura del dragón? Tengo que ir A las doce casas Atena está en peligro Mamá Mamáñema Mamáñema te voy a matar Tú eres loco, eh ¿Y esa mierda que tú me estás hablando? Mi armadura, señor Mi armadura Pero, cingaperra ¿Qué armadura? Sé que está frustrado, señor Pero no hay tiempo que perder Necesito mi armadura del dragón Ah, yo estoy frustrado ahora Yo soy un loco ahora ¿Eh? Mamá huevo Tú estás relajando conmigo ¿Qué maldita armadura? Esta es la última vez Coñazo que tú vas a relajar conmigo Tú verás ahora, coño Mi armadura Pero mamáñema Mi armadura, señor Mamáñema te voy a matar Mi armadura del dragón Mamá huevazo Bájame la voz Déjame al muchacho Salte por donde viniste No me hagas mucha bulla Y si te vuelvo a ver Te voy a partir toda tu maldita boca Te voy a dar un tiro en la misma frente Y no voy a hablar mucho Que no estoy por hablar mucho Tú no me conoces A mí si es que tú no me conoces Tú verás, coño Que tú no se vas a quedar así, coño Tú verás Está bien, Chiriu Casi te matan No sé quién es usted, señor Pero gracias al cielo No hay tiempo que perder Necesito buscar mi armadura Desátenme para poder irme, por favor Atena, corre peligro Oh, sí, sí Verdad que sin los lentes tú no eres nadie Estos lentes son un problema Te dejan ciego Pero es mejor así La gente te quiere así Toma, toma ¿Dónde? 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 ¿Dónde yo estoy? Manuel ¿Y dónde yo estoy? ¿Por qué yo estoy amarrado? ¿Y este bajo a ñema Que hay aquí? Chiriu ¿Por qué te dormiste Después del programa? Te quedaste dormido Y yo te amarré ahí Porque tú te ibas a caer a la silla Fui yo Pero Tú estás bien Vámonos, vámonos, vámonos ya Vámonos para la casa Que está tarde Manuel Manuel, si yo me voy a caer Déjame caer Pero no me amarres en una maldita silla Como que yo soy un anormal Que no sabe nada, coño Porque hay una cama que yo compré Para yo dormir Si yo me duermo ¿Por qué tú me dejas amarrado en una silla Como un loco, bebé, droga? ¿Eh? ¿Tú no te soñaste nada raro? ¿No te soñaste con prieto, con tiro? No, nada Ahora que tú lo dices Sí, yo Me soñé en algo extraño Yo Con unos tigres que me tenían secuestrado Una vaina extraña Yo Que normalmente yo no me sueño eso Pero Como que me querían matar Una vaina así ¿Y cómo tú sabes que yo estoy soñándome con Vive 100? No, lo que pasa es que yo también me sueño con Vive 100 Entonces Vámonos, yo digo que ya está tarde Vámonos de aquí Entonces eso eres tú Que me estás pegando tu sueño Con prieto Eres tú que me estás pegando esa vaina Oíste Coño Cuando yo Antes de yo juntarme contigo Yo no me juntaba en esa mierda, coño Yo no me soñaba nada de eso, coño Pero no me traté así Que yo vine Vamos a que no te trate así Yo nunca me había soñado con un equimai Si tú supieras las cosas que yo hago por ti No, tú no haces nada Tú una mami me vives dando problema a mí Adiós No, tú no haces nada de ti Solo... ¡Me voy a dar II de la vida de mi Gracias por ver el video.